Yo he tenido el gusto de poder serme un doctor que se especializa en cuidados paliativos y hoy vamos a compartir dos presentaciones. Tenemos al eminente doctor Omar Delgado que también va a platicar sobre cuidados paliativos, pero creo que el enfoque es un poco diferente. Una cosa que recuerdo de los primeros días también que estaba aquí era la importancia del bienestar de uno. Yo creo que era el doctor Forno, ¿se recuerdan del doctor Forno de psicología, psiquiatría? Que nos estaba diciendo que, mira, hay que hacer power naps, hay que descansar, hay que uno cuidarse a sí mismo, que es súper importante y no sé si le dan ese enfoque a ustedes actualmente. Entonces, lo que quiero hacer es un pequeño ejercicio de mindfulness y lo que quiero es que por favor todos se ponen cómodos con los pies bien plantados en el piso, pueden poner sus manos sobre las piernas para abajo o para arriba, dependiendo si quieren recibir energía o que la energía se vea así a la tierra. Cierran los ojos, respiren, sienten la entrada de aire y la salida despacio y pónganse a pensar y tener el siguiente deseo. Puedo ser escuchado y comprendido. Respiren despacio. Puedo estar seguro, con paz y libre de sufrimiento. Ahora, con la misma respiración, tranquilo, con cada respiración, piensan a alguien que quieren o a alguien que cuidan, a alguien que les cae bien y digan que seas escuchado y comprendido y que estés seguro, con paz y libre de sufrimiento. Ahora, considerando todos los seres vivos en todo el mundo, que todos seamos escuchados y comprendidos, que todos estamos seguros, en paz y libres de sufrimiento. Respiran una vez más, adentro y afuera, y abren sus ojos y siguen al próximo momento. Ejercicios como esta, cuando los tiempos son estresados y ya lo han experimentado, me imagino, les va a servir, les va a poder dar un momento de paz y tranquilidad que realmente necesitan. No se olvidan de eso. Bueno, una de las cosas que quiero, quiero empezar con que la idea de cuidados paliativos, ¿quién le han dado clases sobre cuidados paliativos? Pero yo quiero proponer que cuidados paliativos se benefician cuando empezamos a dar ese tipo de tratamiento más temprano en el transcurso de la enfermedad. Y hemos visto que con eso salen bienes bienes y la calidad de vida de uno, su funcionamiento, su habilidad de hacer cosas que le gusta hacer, le puede traer hasta más vida potencialmente o por lo menos mejor calidad de vida. Y eso, o sea, a mí me gusta que uno tiene el concepto de que eso es el enfoque y no tanto el hecho de que se trata de ayudar a alguien, digamos, morirse en el fin de vida. O sea, la trayectoria involucra, y lo vamos a ver más en detalle, enfermedad seria, y eso es el enfoque. Pero el enfoque particular de esta especialidad y lo que lo hace tan lindo, en mi opinión, es que como vemos con esta caricatura, el enfoque no es el riñón. Vivimos en un mundo donde hay mucha subespecialidad. Entonces, los médicos se enfocan más que todo en lo que ellos hacen, si es el pulmón, si son cirujanos, si es el riñón o el cerebro. El enfoque de un especialista de cuidados paliativos es la persona en sí, en su entero, mente, cuerpo y sus creencias espirituales. Pero también hacemos manejo de dolor, hacemos manejo de síntomas como náusea, fatiga, delirio y cosas que pueden ocurrir comúnmente en gente que están causando con enfermedad seria. También damos apoyo emocional y espiritual dentro de las cosas. Y hay un enfoque así entero de la persona. Esto es un listo de las cosas que hacemos. Lo que me importa más tal vez son los primeros tres. Aquí abajo puede reducir costos hospitalarios y readmission rates, que son enfoques más, creo yo, en los Estados Unidos que aquí en Guatemala. Pero me imagino también para la sobrevivencia de los hospitales se tienen que enfocar en costos también, como es negocio. Entonces, esto es más o menos lo que estaba diciendo antes. Tenemos a alguien que empieza, que están bien y reciben cuidado preventivo. Después, cursan con una enfermedad, tal vez más seria. Y en este mismo tiempo, reciben cuidado de apoyo, cuidado paliativo. Puede empezar desde el inicio, eso es lo que va a ser como más o menos el enfoque. Y después entran a este periodo de cuidado de fin de vida. Estas son trayectorias de la enfermedad que es importante. Yo diría más que todo para hacer pronóstico y para apoyar más información al paciente y la familia de qué es más o menos lo que pueden esperar durante su enfermedad. Esta primera muerte súbita, ¿verdad? Obviamente. Alguien como, un paciente que tiene trayectoria de steady decline, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué tipo de enfermedad da steady decline? Alzheimer's. Muy bien. Y una que fluctúa o frágil. Como fallo cardíaco, tal vez. Y una que es más de alguien frágil. Esto puede ser cáncer, pero puede ser otros distintos tipos de enfermedad. Pero más que todo, importante por hacer un pronóstico, ayuda a hacer un pronóstico y más o menos ser como es la trayectoria. Entonces, esto es un estudio que se hizo hace más de 10 años, pero fue súper importante con este concepto de querían ver, comparar cómo serían los resultados de tener cuidados paliativos con pacientes que sufren de enfermedad pulmonar, cáncer del pulmón. Y se hicieron dos grupos. Un grupo que recibió tratamiento para cáncer así normal de rutina y otro grupo que también recibió tratamiento de cáncer rutina, pero con cuidados paliativos. Y entonces estaban randomized, no sé cómo traducir eso, y los compararon y entre más o menos tres a seis meses, vieron que la gente que recibió cuidados paliativos tuvieron mejores scores emocionales, más que todo, y mejor calidad. Pero dentro de ese término de calidad de vida, también es este concepto de tener un mejor funcionamiento por el mejor manejo de dolor y por toda la atención que recibe el paciente, que es más en el sentido de su persona y la familia, que el grupo de solo cáncer, el tratamiento de cáncer. Y la otra cosa que vieron es que los pacientes que estaban en el grupo de cuidados paliativos recibieron tratamiento menos agresivo. Y creemos que el hecho de que recibieron tratamiento menos agresivo llegó a esta observación de que vivieron tres meses más largo los pacientes de cuidados paliativos. Entonces, este es el bien que tal vez podemos lograr una sobrevivencia, que es algo súper poderoso, si lo piensan. Y irónico en el sentido de que cómo puede ser si reciben menos tratamiento agresivo, cómo es que viven más largo. ¿Qué pensarían ustedes? Hay un dato que usan, que mide como para poder calificar a un centro de cáncer, que mide el hecho que les han dado quimioterapia dos semanas antes de la muerte. O sea que si uno cumple alto con ese dato, es que son muy agresivos y puede ser que están matando a la gente por las toxidades de la quimioterapia. Estos son otros estudios, solo para mostrar que sí se han visto, ya sea calidad de vida, mejorado. Esta es la última que salió, que querían ver como su enfoque, su sobrevivencia. Esto fue de multicentro en Francia, pero no lo pudieron comprobar, no vieron esa observación de más vida. O sea que todavía se tiene que estudiar. No sé, doctor Delgado, si has visto ese estudio. Hace solo dos o tres meses que salió. Bueno, y aquí otra vez los beneficios del tratamiento temprano. Es lo más importante, porque ahí es donde vemos mejor resultado. Este diagrama básicamente demuestra los distintos tipos de cosas que suceden en la clínica, cuando, en una visita, cuando vemos a los pacientes, esas son las distintas cosas que platicamos. O sea, tratando de lograr, ¿cómo se dice? Rapport y trust, confianza. Tratar los síntomas, coping, también no sé coping, pero es así, tratando de darse cuenta que tiene enfermedad seria, qué hago con esta enfermedad, cómo es que me lo enfrento, entendimiento de su enfermedad, qué decisiones tenemos que hacer en cuanto a tratamiento, digamos, tal vez le va a caer mal quimioterapia, deberías pensar de otro tipo de tratamiento o no recibirlo, y nos enfocamos más en su comodidad. Este concepto de personhood lo usamos en todas nuestras notas y básicamente le preguntamos qué necesito saber sobre usted como una persona para brindarle la mejor atención posible, también poniendo el enfoque en el bienestar de esa persona y su familia. Este concepto de total pain, Cicely Sanders, doctora, no, le voy a decir que ella también es una mujer muy especial de medicina, que fue la primera, fue la que fundó hospicio y que fue como el precursor de lo que es ahora cuidados paliativos y este concepto de total pain se enfoca más o menos sinónimo con sufrimiento, o sea que no es dolor solo físico, pero psicológico, social, espiritual, existencial, etcétera. Esto es para mostrar que hay muchos distintos caminos que uno puede llevar para llegar a cuidados paliativos, desde cirugía, medicina de emergencia, anestesiología, otra vez recordándonos que es una especialidad enfocada en la persona. Los miembros esenciales son doctores, enfermedades, digamos el trío, alguien que es espiritual como ministro o sacerdote, y social work, que el enfoque es más como psicosocial, psicoterapia también puede dar y eso ayuda cuando la gente está sufriendo emocionalmente o por su mera existencia. ¿Cuál es el mandato? Pues sabemos que más o menos 56 millones de personas pueden aprovechar de esta especialidad, pero en el mundo entero solo más o menos como 14% reciben. Sabemos que hay mucho que tenemos que hacer en cuanto a recursos, en cuanto a research, investigación, no solo aquí, pero en el mundo y más que todo los tratamientos. Hay muchas barreras en cuanto a tratamiento como poder lograr morfina y otras medicinas que usamos, especialmente cuando la persona cursa con dolor de cáncer o en el fin de vida. Y hace no mucho que la Organización Mundial de Salud, pero varias cosas que más o menos son de lo que yo he hablado, el enfoque de investigación e inversión más en los cuidados paliativos, etc. Y voy a entrar un poco solo a la calidad de fin de vida, que sabemos que no solo en los Estados Unidos, aquí en Guate, pero en el mundo, no es tan bueno, lamentablemente. Y hay varias cosas que se sugieren para mejorar la calidad de apoyo y de tratamiento que reciben los que están muriendo. no olvidando que estamos hablando de personas, ¿verdad? Es muy fácil, van a ver con su tratamiento, quitarse del concepto de persona y empezar más en el riñón o en esta persona que tiene fallo cardíaco y no tanto en que esa persona está ahí en la cama sufriendo. Y esto les quería enseñar que en los Estados Unidos somos pésimos, pésimo, pésimo. Sí, me imagino y en Guate sí, una nota de C que no es tan bueno tampoco, mejor que en los Estados Unidos, pero yo pienso que tiene mucho que ver con la cultura, ¿verdad? Que aquí la tendencia es que son muy cercanos con la familia y es la familia que cuida a la persona. Eso puede ser muy diferente definitivamente en los Estados Unidos, no es tanto así. Mira, Brasil, F y lo mejor en el mundo es en Inglaterra. Bueno, más que todo quiero que entiendan que este concepto de la humanidad de la persona que son los pacientes que vamos a tratar debería ser el enfoque de ustedes todos los días, ya sea que tienen enfermedad seria o no. Eso es súper importante. Pero saber que cuidados paliativos tempranos, o sea, con la consulta temprana van a lograr mejor, digamos, mejores resultados en el tratamiento del paciente y en toda su experiencia. Y tenemos un mandato que es un mandato del mundo para mejorar lo que estamos haciendo a este nivel, no tanto cuidados paliativos, pero también en lo que es los cuidados de fin de vida. Y eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!